Estoy yendo, ciudad, Bogotá, región, la calle del ciclismo, con Camila Balbuena. Miran a saludarla, Camila, bienvenida, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Dos mamás en el grupo. Bueno, sí, yo creo que es la motivación más grande. Soñaba con tener mi núcleo familiar y bueno, hoy en día ya lo tengo. Ahora sí, a pedalear con más fuerza, con más motivación y darla toda. ¿Familia ciclística? Sí. ¿Totalmente? Totalmente. Y McDonald's, siempre le dijimos McDonald's, ¿no? A tu padre. ¿Qué anda haciendo? Ayer vente la empresa en Costa Rica. Sí, trabajando, trabajando fuertemente. ¿La empresa cómo siguió? Muy bien. ¿Creciendo? Sí. ¿Y el hijo cómo está? Muy bien. ¿Ya cuántos añitos? Tres meses. ¿Cuánto? Tres meses. ¿Tres meses nomás? Está bien. ¿Cuántos hay? ¿Hay un hijo nomás? Dos niñas. ¿Dos niñas? Ya, pero ¿y la primera cuánto? Sí, cinco años. Ah, yo sí decía, uy, tan rápido el tiempo, ¿no? Y el señor marido, como dice la canción, ¿qué anda haciendo? Entrenando fuertemente. ¿Sí? ¿Salen a entrenar? Sí, todos los días. ¿A quién le aprendes más o aprendiste más? ¿A papá Julio o a tu señor marido? Ah, no, mi papá sí, hoy promotor en el ciclismo, siempre. ¿Te acuerdas una vez, no fue contigo, sino con uno de los hermanos subiendo, creo que la primo, subiendo, creo que letras, en esa época estaba Alma Bendita, Jaime, ascendiendo y siempre se sufre, estando acompañando, ¿o no? Bastante, y siempre sufre más que nosotros mismos. ¿Tu ilusión de estar nuevamente en el ciclismo, Camila? ¿Que nunca se ha perdido esa ilusión? Bueno, yo creo que ahora estoy más motivada que nunca, aparte, pues, hace tiempo venía con una lesión en la rodilla, no había podido encontrar las sensaciones también por ello, pero ahora que he regresado creo que tengo la motivación más alta que nunca, las sensaciones han sido muy buenas, me estoy preparando muy bien y bueno, esperamos llegar a dar espectáculo también. ¿Y cómo haces con los niños? Mi mamá, mi mamá me ayuda siempre. ¿Qué es lo importante? Siempre hay una abuela feliz, yo creo que los abuelos se sienten felices de los hijos. Sí, claro que sí, yo creo que somos un equipo de trabajo y ellos son los que también me motivan para estar hoy acá. ¿Qué es lo interesante? ¿Algún sueño de volver al ciclismo, de estar nuevamente en la actividad? Bueno, yo creo que es lo que me apasiona, lo que me gusta, sueños todavía tengo muchos por cumplir. Por ahora, el principal es volver, regresar y dar lo mejor de mí. Siempre encontramos a una Camila bien en la contrarreloj, bien en la parte de cuesta, bajando bien la madurez. ¿Cómo es Camila Valbuena hoy? Bueno, yo creo que a medida que va pasando el tiempo vamos madurando más, esperamos seguirnos desempeñando muy bien en todos los terrenos y poder hacer grandes cosas. ¿Hay un buen grupo? El equipo que se conformó es un equipo bastante bueno, hay corredoras para todos los terrenos, tenemos una gran líder como Lilibet y bueno, esperamos como equipo obtener muchos títulos este año. ¿Cambias? ¿Habías tenido mujer como técnica? Dime. ¿Habías tenido mujer como técnica? Sí, claro, tuve la oportunidad de estar con Rocío también. Con Rocío Parrao, sí. Yo creo que es una parte fundamental, Luz fue una corredora bastante buena, tiene mucha experiencia y yo creo que como mujer nos puede aportar muchísimas cosas. ¿Un mensaje que nos dejes Camila Valbuena? Que estén muy pendientes porque este año será grandioso. ¡Un mensaje que nos dejes Camila Valbuena!